Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente si no están suscritos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Noticias de última hora de Estados Unidos, lo que le está dando la vuelta al mundo. Los disturbios marcaron la sexta noche de masivas manifestaciones en Estados Unidos contra el racismo. Al menos unas 40 ciudades impusieron toques de queda en respuesta a incidentes que se han producido en todo el país durante las protestas impulsadas por la pérdida de vida del ciudadano africano George Floyd durante un arresto. Más de 4.000 personas han sido detenidas. Antes de continuar con esta información los invito a dejar un comentario, su argumento frente a toda esta noticia. Estaremos leyendo sus opiniones. Recuerden también dejar un like en este video de antemano. Muchas gracias. Decenas de miles de manifestantes volvieron a tomar las calles el domingo en todo Estados Unidos con manifestaciones pacíficas contra el deceso de personas negras a manos de la policía que se vieron empañadas por disturbios que golpearon ciudades desde Filadelfia a Los Ángeles con episodios de cerca a la Casa Blanca. Autoridades locales y estatales desplegaron a miles de soldados de la Guardia Nacional, impusieron estrictos toques de queda y cerraron el transporte público para frenar los movimientos de los activistas, aunque esas medidas hicieron poco por impedir que muchas ciudades volvieran a sumirse en el caos. Los manifestantes en Filadelfia lanzaron piedras y bombas incendiarias a la policía. Según las autoridades, mientras saqueadores en más de 20 ciudades de California hallaron comercios y se llevaron todo lo que podían cargar, zapatillas, ropa, celulares, televisores y otros productos electrónicos. El conductor de un camión, aparentemente de forma deliberada, arremetió contra manifestantes en Minneapolis casi una semana después de que George Floyd se fuera en esa ciudad luego de suplicar por aire mientras un agente de la policía lo inmovilizaba presionándole con una rodilla sobre el cuello. No parecía que hubiera manifestantes heridos y el conductor fue detenido. Las tensiones se dispararon ante la Casa Blanca tras tres días de manifestaciones en el lugar. La policía empleó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra una multitud de más de mil personas que cobriaban lemas al otro lado de la calle. En el parque Lafayette, la multitud salió corriendo y apiló señales de tráfico y vallas de plástico para prender una gran hoguera en una calle cercana. Algunos quitaron una bandera estadounidense de un edificio y la lanzaron a las llamas. Un edificio del parque que aloja una oficina de mantenimiento y baños públicos fue incendiado y hubo allanamientos en bancos y joyerías. Las manifestaciones continuaron más allá del toque de queda y la policía de Washington dijo estar respondiendo a varios avisos por incendios provocados en la capital. Toda la Guardia Nacional de Washington, unos 1.700 soldados, fue desplegada para ayudar a controlar las protestas según dos funcionarios del Departamento de Defensa que insistieron en mantener el anonimato porque no estaban autorizados a comentar el asunto de forma pública. A medida que las protestas aumentaron de dimensión, el presidente Donald Trump retuiteó al comentarista conservador Buck Sexton, quien pidió fuerza abrumadora. El republicano que afronta los desórdenes civiles más importantes de su mandato mientras el país se ve duramente afectado por la pandemia de COVID-19 prometió frenar la violencia colectiva y denunció a los extremistas de izquierdas radicales, en particular al movimiento antifascista, al cual incluirá en la lista de organizaciones, según anunció. Fuentes del gobierno reportaron en las últimas horas que el mandatario tuvo que refugiarse en el búnker de la Casa Blanca por prevención el viernes, aunque la información no fue confirmada oficialmente. Al menos 4.100 personas fueron detenidas en los días de protesta, según un conteo de la agencia AP, con cargos que iban desde saqueos y cortes de autopistas a incumplir toques de queda. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.